Este domingo 13 de noviembre es una jornada muy especial que el Santo Padre Francisco nos ha invitado a todos a tomarla en serio, la Jornada Mundial de los Pobres. El lema es de Corintios 8.9, Jesucristo se hizo pobre con ustedes. Esta es la sexta Jornada Mundial de los Pobres. El Papa dice que esta se convierta en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitario y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida. Nos invita el Papa Francisco a pensar en eso. El Evangelio de Lucas de hoy 21.5.19 nos pone en referencia a los discípulos viendo el templo de Jerusalén. Y todo el mundo se vanagloriado a ese templo por lo bonito que era. Y Jesús dice, pero en un momento en que no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto se va a acabar. Y eso suscita muchos cuestionamientos. No, uy, se van a acabar las cosas. Porque también en ese tiempo como hoy había una clase de falsos profetas o de profetas que ya tenían la fecha de donde el mundo se iba a acabar, que cuándo era, que cómo era, que ya tenían todo dicho. Y Jesús dice, no se dejen engañar por toda esa cantidad de fanáticos, de locos y de falsos profetas que dicen cuándo es la fecha de que se acaba el mundo. Hoy nos diría Jesús también, no se dejen engañar por esos videos en cualquiera de las redes sociales donde hablan sobre el que el mundo va a acabarse ya y que vamos a estar todos en el infierno. No se dejen caer por todo eso. Más bien, sirvan al Señor, confíen en Él y al contrario sosténganse y manténganse en su mensaje de amor y misericordia. Que el Señor todo por eso nos bendiga y nos acompañe en este día. Libere nuestras conciencias de toda atadura y nos dé la paz y la tranquilidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Multiplica este mensaje, reenvíaselo a otras personas, ayúdanos a que Cristovisión siga adelante.